Besitos Miren quién está ahí en la puerta Qué graciosos son los traviesos Pinky y Silly ¿Cómo se llama? Pinky y Silly Pinky y Silly Silly Pinky Aquí van y a Luisán A su de quitación bueno, aquí con Wilson, que es especialista en paso fino pues también vienen los niños, hay terapias mire qué maravilla esto y vuelve a la ya